Los nuevos ministros de la Corte, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, fueron designados por senadores y aprobados por el presidente Mario Abdo Benítez. Ambos pasan a ocupar las vacancias dejadas por Alicia Pucheta y Miguel Oscar Bajac. Tras el juramento, se comprometieron en limpiar la cara de la justicia y alegaron que no se prestarán a presiones políticas. Me reuní con las bancadas, me reuní con Frente Guazú, con todo. Pero en el futuro podría presentarse alguna... Pero el compromiso, sí, el compromiso es renovar la justicia, dar una nueva imagen, construir un poder judicial que genere confianza en la ciudadanía. ¿Esa desconfianza cómo se dio? Claro, claro, y además eso se va a demostrar con nuestra gestión. Yo quisiera vivir tranquilo y cuando salga de la corte quiero andar tranquilo por la calle de manera que actuaré siempre para que eso suceda. ¿Va a tener esa independencia, cree usted, doctor? La independencia en gran medida tiene que ver con el carácter de cada persona. Y yo estoy seguro que quienes me conocen no me plantearán absolutamente nada que tenga por finalidad vulnerar esa independencia. ¿No tiene ninguna deuda con los políticos que le han acompañado para ser ministro de la Corte? Mire, yo le voy a decir una cosa. Evidentemente, los senadores por lo menos, porque yo he tenido contacto directo con los senadores de las diferentes bancadas, evidentemente en el Paraguay se está viviendo una evolución muy importante. porque ninguno de los senadores con los que hablé, de cualquiera de las bancadas, me ha propuesto algo como hacer algo con intereses. Ramírez Candia es doctor en Derecho y Docente. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente de 1992, asesor jurídico de varias instituciones públicas y también presidente de la conducción del Organismo Juvenil del PLRA. Por su parte, Eugenio Jiménez Rolón es doctor en Derecho y Catedrático en la Universidad Nacional de Asunción y en otras instituciones educativas. Por otro lado, el próximo 22 de octubre arranca la audiencia pública para escuchar a los 42 postulantes, entre los cuales se elegirá al sucesor del ministro Sindulfo Blanco, quien dejará el cargo vacante en diciembre. Más información www.derecho.com